En torno a 300 comercios se unirán este viernes 9 a una nueva edición de la Noche Mágica del Comercio de Albacete. Abrirán hasta las 12 de la noche, habrá música en la calle con cuatro puntos de actuaciones en directo y pasacalles a cargo de la banda municipal. Todo ello para animar a los ciudadanos a invadir el centro y beneficiarse de los descuentos y degustaciones que ofrecerán muchos establecimientos con motivo de la velada. La meteorología no pinta bien, pero pasear por el centro de Albacete abarrotado siempre es un placer. El mal tiempo, buena cara. Son momentos de crisis muy importantes y desde aquí hacemos un llamamiento a la población de Albacete y Limítrofes que de verdad que se acerquen, que merece la pena porque los descuentos y las promociones que se van a hacer son interesantísimas. Merece la pena dedicar un tiempo, de paso se ahorran, se adelantan un poquito esas pequeñas compras o las grandes compras que se quieren hacer de cara incluso a Navidad y nos vendrá sinceramente a todo bien y de esa forma también de paso se potenciará el que se pueda generar empleo, que buena falta hace. El presidente de la Federación de Comercio, Lorenzo López, por su parte, se ha quejado de la falta de implicación de las grandes cadenas de tiendas, especialmente de ropa, que tienen sus establecimientos en la ciudad. No participan ni en esta ni en otras iniciativas de las que se benefician todos, como la de la iluminación navideña. Se ha intentado con ellos hablar desde este mismo ayuntamiento para el tema de la iluminación de Navidad, aquí no se presentó nadie. Se intenta también que se involucren en el tema de cualquier acción, como puede ser la Fashion Night, la Noche Mágica, tampoco tenemos noticias de ellos. Y quiero que esto también se resalte para que, yo creo que todos unidos, esto es un tironcito de orejas. El viernes se presenta como una oportunidad especial para aprovechar los descuentos, incluso como previsión para las compras de diciembre. Durante todo el día, un grupo de animadores informarán a los viandantes de la Noche Mágica en el centro albaceteño.